Entonces, hacemos ahora la procesión hasta que lleguemos a un término determinado que dijisteis que íbamos a ir, ¿eh? Y me decimos allí los términos, todos los términos. Venimos, celebramos la Eucaristía, hacemos la bendición y podemos ir a la paz. ¿Ya la comemos? 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 ¿Ya? 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 Vamos haciendo la secretaría de los santos, ¿eh? ¿Vale?